Si acaso fuiste un poco atrasado, la verdad, porque si querías hacerlo disfrutar por el centro ha salido como un celular más tarde No, no, quise hacerlo cuando era afuera, entonces me tiró, me empujó y vi pasaron cosas Es que, que marido, que des la vuelta porque no nos juntamos el DPS Es que no lo sabes a ver, no lo gane el DPS Lo he intentado hacer, le ha salido un MAM Cómo te ha salido más En verdad me puede salir un MAM Osea, eso ha sido muy interesante El sí ha salido un poco de eso Me voy a echarle menos a Shemets, nada igual Como que lo que Strip con Xavallen Osea, n가quínsele un Xavallen 4-2 Y 40 Perdona, jejeje Yo no pongo esa boca Y 40 Y 40 Y 40 Y 40 Y 40 Pita puta puta Tienes humana Y tu ya lo tienes que dar Seguro para la ciudad Mira que putita que te voy a dar lo tuyo Si le vamos a decir a Fortuna Vamos a bajar ¿Por qué siempre Shiro se invita a las pistas? No te crees No eres Tuvi Por la parte de tu chico Tuvi o no tuvi Counter Sana? ¿Dónde estás? Si Si ¿Eso es posible? ¿Podemos repetir para que salga el documento? No No te crees que el documento es mejor No, no es lo que se muestable No Es que me Lo Espíritas Peque Tuvi no malo! Ah Yurkas Acá Vuelve, vuelve, vuelve He tirado mis naves, pero tú estás así corrido, eh Pues, pues, está cotoneando Está cotoneando Ok Ah, pues, va a empezar a despegar una rueda Mira, pues, ¿no van a lo visto? Ya no me gusta, ¿no? Yo, tacotoneo Tú, tacotoneas Él, tacotonea Nosotros, tacotoneamos Vosotros, tacotoneáis Ellos, o ellas, tacotonean Le metí una Q ahí Por la cara Ahora, ahora, supongo No me acuerdo de cómo era de normal, o sea ¡Shh! 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 No me voy a currar Se le esta subiendo Se le estas subiendo Se le estas subiendo los Meceditos a la cabeza Y eso no puede ser Los Meceditos, normalmente, bajan, no suben los que ha seguido mucho, la verdad los que ha venido si lo pones a cámara inversa dentro salva, fuera, pero no puedo fuera, quizás con esa torre que no se que coño le ha puesto, esta un poco concha seguro que, ah, me va a decir seguro que Shiro no, 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 dentro quizás no me da puta pero no me acuerdo ¿Divite? me ha llegado a Liberation tenemos 4 tenemos 4 me ha ido corrientísimo no, pensaba que lo tenía yo y ya cuando me he dado cuenta que no lo tenía yo, no era un poco irrelevante ya se salió hasta de las Leyland en plan pánico está con los Dips no me jodemos con la Quick Dips me lo arreglé la parte importante es la de Kill que matar estaría bien que no tengas el homilisito el último fucker ya no me importa no me importa quién eres mentecato no me importa no me importa ¿eres la voz que me dice? mirad forno for joder joder Lento El clusifica tu rechazo Porque no han baneado, salva de Twitch Pero es la que más no tiene, no van a banear Mientras digamos que está usando el ACT Está usando el ACT Nadie, nadie está usando el ACT en este grupo Adiós El Krashman Si Ay Link me da la sensación de que no se lo saca yo Y me parece que va a imaginar que con Crash Bandicoot droga a la fecha que se la jugó. Bueno, a ver, a juego alguno de estos juegos, siempre es tan droga. No, la verdad es que no he jugado a ningún juego de Crash Bandicoot. Pero siempre pensaba que eso se metía a puta. Yo no he tenido la fecha, no. ¿Sabes? ¿A probar si hubiera ganado? Eh, sí, pero jugaba al Ratchet & Clank, a Sly y el Ladrón. ¿Por qué es Mugger? Burro, claro. El... Me había caído. Sí, como la de Morgon, ¿sabes que como se me doy yo? No sé cómo hay dos manos. Porro, ¿sabes? Ah, no, porro. Porro, sí. Rúster, tipo. ¿Qué está mal conmigo? Todos nos preguntamos. Aileen, ¿para cuándo mi terapia? Sí, tengo que ver. Hay que ver un poco para llegar a que sea en la gente. Es este de mí. Es exactamente donde se supone estar. ¿Sabes? ¿Qué está dentro de mi coño? Ahora soy como soy. No entiendo esto de mi coño. Es mi coño. There's no way to hold it in No more hiding who I wanna be This is me You're the boy that here inside my I'm gonna find you I gotta find you You're the beast of kids I need to walk To meet you Haru, remember what he said We're gonna go to the end of the night Haru, remember me that was a good day The boy who had died I left a rabbit Are we all out of the night? We're all out of the night All all I'm all out of the night ¡Uy! 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 ¡Qué mierda ha pasado! ¿Te habéis complicado? Eso no es nada. A ver, lo ha sido a propósito. Yo simplemente empecé a ir hacia una dirección, me he encontrado en la piscina hace poco pequeña y he dicho, bueno, pues me voy hacia el centro. Nada, que es un gracia de mierda. Ya vamos a ver. Oh, man. Vamos,ru. Cuoco. En casa. Lo he środ. En casa. ¿Qué tal? ¡Tea duro! Mira que pequeño es ¿Por qué? ¿Por qué? He traído una scorcha mayorita y la perita ya se había muerto y me lo ha gastado No, no, ya sé si te lo hará Se va a estar rebatando ¿Estoy haciendo arias? Se va a bajar arias aquí Joder Que le quita 4k un aria, eh Ya, pero es Ya no lo he terminado No lo he terminado Vale, no lo he terminado No lo he terminado No lo he terminado Opie No lo he terminado No lo he terminado Yo. Tiene Arnaud ¿Estoy mucho? ¿Cualidad no lo ha gastado? ¿Estoy muy bien? Atrás pero cerca Atrás Atrás Se van a arnao y se me quema Podemos cerrar las partes para atrás Ah, ya no las hacemos para atrás Si no me dio la piña, ya no Quiero para meterme Ya me alejamos de mi hijo Acabamos de uno Me dan por cerca Están igualados 30 y algo Deja de pegar a las belgas Me cago en deo Martin, una belga Dentro, dentro Están igualados Están igualados Están igualados Están igualados Están igualados Ataquil Ahora llega una llave no realizada Ahí va, hijo, que fatalidad Por eso Mi hijo no muere No me da los 10 euros Ya, el mecanismo es bien Ahora vamos a ver No, 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 no No te peces, no te peces No, no te peces 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entró Claro Tiro 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 metido así esto Ahí fuera Tiro 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 salva acordaros, toda la partida viene conmigo hacia adentro vale, pano tiro vale, tiras todo lo que tienes mi break mi break mi tanque vamos vamos chicos vamos chicos vamos chicos vamos 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 para esta mierda o sea la coppamos la de este lo que hemos utilizado sí 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 y todo el día de esa era en sí pero eso un momento vamos a ver que se parará bien no entrando en el en Porque yo me he muerto antes de que me he matado Yo he entrado, yo he entrado en rage He muerto Sí, sí, o sea, los tres primeros lo hemos hecho bien Yo no me he fijado en rage, estaba demasiado pendiente De que la vida estaba empezando a bajar y así como así Es que solo ha hecho el primero, por eso Ha hecho el primero, se ha muerto, yo iba a entrar, pero de repente Mi vida ha ido a cero Y se ha muerto A mi en el log me sale Que mejor en DPS ha sido Shinu Con cien 3 segundos Un máquina